Gracias. Quiero comenzar el día de hoy realizándoles una pregunta muy importante. ¿Saben el impacto que hubiésemos tenido las mujeres y los hombres si hubiésemos recibido durante nuestra infancia una orientación educativa enfocada en nuestra salud mental? Muy buenas tardes, Honorable Congreso de la 17ª Legislatura, a todas, todos y todes. Mi nombre es Laura Gabriela Sousa Díaz y es para mí un orgullo presentarles mi iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 4º, 10º, 17º, 18º y se modifica el capítulo 7º de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo. Y dando contestación a la pregunta antes planteada, puntualizaré lo siguiente. Durante la infancia es cuando se reciben parcial o completamente los elementos indispensables para el pleno desarrollo profesional, social, económico y emocional. Todo esto desde la educación que recibimos en casa y en la escuela, siendo este el segundo término en el que las políticas y programas públicos intervienen. Este debe ser primordial, igualitario, equitativo y con mayor inclusión. Y es donde necesitamos reforzar las herramientas que fortalezcan el pleno desarrollo y empoderamiento de nuestras niñas y la sensibilización de nuestros niños. Iniciando con la transversalidad de la perspectiva de género como principio rector fundamental para que la igualdad de género sea incorporada en todas las políticas públicas educativas y se fortalezcan desde la infancia, la cual debe ser en el artículo 4º. Siendo uno de los ámbitos operativos imprescindibles que debe incluirse en los subsecuentes artículos que propongo reformar, como la raíz de la participación gubernamental para fortalecer los mecanismos psicopedagógicos del modelo biopsicosocial que estimulen las habilidades individuales y otorguen mayores herramientas de autonomía a futuro. Pues no podemos hablar de igualdad de género y empoderamiento a las mujeres y niñas si desde la infancia no se impulsan políticas públicas que transversalicen la igualdad de género con enfoque en la salud mental dentro de los programas educativos para que sean integrantes e integrales e inclusivos para todas y todos. Es precisamente en ese espacio donde la escuela cobra relevancia como agente de salud mental pues posibilita la oportunidad de acortar las brechas de desigualdad en la salud mental de las niñas y los niños ponderando el desarrollo de las habilidades sociales, evitando con ellas conductas de riesgo para su salud física, mental y los bajos logros de aprendizaje. Es por ello que es necesario visibilizar la importancia para lograr que la salud mental de las niñas y los niños de las escuelas no se queden en un solo discurso, sino que sea la oportunidad para lograr una salud emocional positiva que impacte en el desarrollo de características y competencias personales útiles para afrontar la desafiante vida cotidiana para sobreponerse a la adversidad, la cual solo se logra con la salud mental y la resiliencia psicológica. Es necesario señalar que para mejorar el aprendizaje de nuestras niñas y los niños de las escuelas no basta solo con cumplir con los programas educativos, sino que es necesario y de urgencia realizar diagnósticos y considerar la salud emocional áulica y el monitoreo constante para el tratamiento temprano y oportuno de enfermedades mentales, lo cual será premiante para avanzar con éxito en el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños de nuestro querido estado de Quintana Roo. Recordemos que las niñas y los niños no son el futuro, son el presente, y por lo tanto es nuestra obligación, es nuestro deber cuidar y fortalecer su salud mental, brindar las herramientas necesarias para garantizarles una calidad en su desarrollo humano, el cual podrá generar sociedades conscientes y preparadas. Por último, quiero agradecer el honor de compartir esta tribuna, este espacio con mis compañeras, mis amigas, mis amigos, con mujeres y hombres que al igual que yo luchan por las causas justas, así como a cada una y a cada uno que está afuera luchando desde su trinchera, al público en general y a todas las madres, padres que educan a sus hijos así como a los maestros y maestras, pero en especial quiero agradecer y reconocer a mi madre, que sin ella no estaría aquí. ¡Mami! ¡Mami! ¡Celero! ¡Muchísimas gracias! Aplausos